Tengo un corazón abierto para ti Y aunque sabe bien que va a sufrir Ya no le teme a las balas Han perdido tanto por miedo a perder Pero ya entiendo que se vivió una vez No pierdas tiempo y dispara De las cicatrices yo me encargo Tal vez este amor no sea tan largo Pero es tan bonito Y mientras dure voy a disfrutarlo Y no van a entender Por qué te amo así Pensar en que vivo con una venda en los ojos Y no van a entender Cuando me vean llorar Pues van a imaginar Y sé que estoy muy arrepentido De veras que no sabes Mucho que agradezco Haberte conocido Y cuando llegue el día Y te decidas irte Voy a pedir al cielo Que bendiga tu camino De las cicatrices yo me encargo Tal vez este amor no sea tan largo Pero es tan bonito Y mientras dure voy a disfrutarlo Y no van a entender Y no van a entender Por qué te amo así Pensarán que vivo con una venda en los ojos Y no van a entender Cuando me vean llorar Pues van a imaginar Y sé que estoy muy arrepentido De veras que no sabes Mucho que agradezco Haberte conocido Y cuando llegue el día Y que decidas irte Voy a pedir al cielo Que bendiga tu camino Que bendiga tu camino